El presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE, Leonardo Cipriani, fue consultado por las irregularidades constatadas por el Ministerio de Salud Pública en los bloques quirúrgicos de los hospitales de Juan la Casa y Rosario, que derivaron en el cierre temporal de los mismos a partir del 1 de julio próximo. El próximo viernes 10 de junio, el presidente de ACE visitará personalmente las instalaciones de los hospitales de Juan la Casa y Rosario para evaluar su viabilidad. Nosotros, en cuanto al cierre de esos dos bloques quirúrgicos, tenemos que destacar lo siguiente. El Ministerio de Salud Pública, en su papel de regulador, hace una inspección sobre los dos centros, tanto en el de Rosario como en el de Juan la Casa, en el cual se determina que por las características edilicias físicas de esos dos bloques quirúrgicos y la manera de funcionamiento que venían llevando adelante, no eran seguras para los pacientes y no eran seguras tampoco para profesionales que trabajan en él. Es por eso que la gerencia general, en conjunto con la dirección de cirugía, es una resolución netamente técnica en el momento que se enfrentan y van al cierre parcial de los dos lugares. Lo cual todavía no lo hemos estudiado en directorio, pero si lo que vamos a hacer, y va a ser el día viernes, nosotros estamos concurriendo con un equipo técnico, yo voy a ir también a valorarlos para ver cuáles son las observaciones, para empezar a trabajar si es viable o no la reapertura de los dos. Cipriani confirmó que el Hospital de Colonia no está actualmente 100% operativo y expresó que desde hoy se está trabajando para poner a punto la operativa del moderno bloc quirúrgico del Hospital Departamental de Colonia, que cuenta con dos salas y una tercera a equiparse para atender la demanda de los pacientes que sean trasladados desde Juan Lacaz y Rosario. Hoy tenemos en el Hospital de Colonia trabajando el equipo de cirugía para dejar el bloc quirúrgico del Hospital de Colonia 100% operativo, que tiene tres salas y es un bloc quirúrgico que desde que se formó viene trabajando con muy poca producción y sacando pacientes hacia afuera. No, no estaba pronto y ahora digo que estamos en esto, post pandemia, reactivando lo que es la institución, estamos específicamente tratando ahí. También dejar algo, nosotros acá tenemos que gestionar la institución y hay que gestionarla con los recursos seguros y no ir al grito. Ejemplo, Colonia es el único departamento del país que tiene cuatro bloc quirúrgico del interior, ¿verdad? Y alguno a muy poca distancia uno de otro. Canelones tiene dos, Salto tiene uno, Paysandú tiene uno. O sea que tenemos que estudiar lo que es lo correcto y lo que es seguro para el paciente. A nosotros no se nos puede morir, acá hay que hablarlo claro, no se nos puede morir ni se puede complicar un paciente porque el procedimiento no es seguro en el lugar que se realice. ¿Le da la derecha al diputado Nicolás Viera que planteaba que el Hospital de Colonia no estaba en condiciones de absorber las intervenciones quirúrgicas de Rosario con la gracia? No, eso está mal. El Hospital de Colonia es un hospital que tiene tres blocs quirúrgicos y es un tema de gestión... No, no, están pronto con todo. Es un tema de gestión del hospital y a la vez el manejo de los recursos que hay que realizar. Nosotros acá tenemos que, es más, de hecho el hospital opera, de hecho ahora el hospital puede operar porque, por ejemplo, lo dotamos de CTI, o sea que se dotó de mayor número de personal que no lo tenía. Ahora, mejorando la gestión, por eso hoy están allí, con muy poca cosa que es funcionamiento más bien de personal, ese bloc quirúrgico queda totalmente operativo. ¿Por qué es el Ministerio que constata las irregularidades o los problemas de edilicios y no hace? Y bueno, ahí viene el Ministerio de Salud Pública tiene ese rol de fiscalizador y de policía sanitaria, ¿no? Y es más, es un pedido que siempre se hizo y obviamente lo está cumpliendo muy bien porque nos está inspeccionando todos los centros. ¿Los dos no vuelven? ¿Los blocs? No, sí, claro. No, no, no quiere decir por qué, tenemos que ver ahora la viabilidad, hay que ver qué lleva el levantar las observaciones y si se pueden levantar esas observaciones. No, no, por eso, como se marcó, el cierre es transitorio. Dejar claro a la población la total tranquilidad, está la total tranquilidad de lo que refiere a cirugías coordinadas, perfectamente bien se pueden estar trasladando. Esos dos blocs quirúrgicos hoy en día tenían una producción, uno de ellos de ocho cirugías por mes y el otro de doce y de cirugías de muy baja complejidad, o sea que eso no interfiere, verdad, no interfiere con el funcionamiento actual ni técnico a nivel de los pacientes. Gracias por ver el video.